Confía en que puede ganar Madrid por dos cuestiones. Uno, si consigue una movilización histórica. Y dos, si consigue que vayan a votar de forma masiva personas mayores de 55 años. Esto es información, esto no es opinión, Javier. Tal cual lo digo, Almudena. Esas son las dos estrategias para acoger y que la izquierda consiga ganar. Que haya una participación masiva, por supuesto, en los barrios del sur, en barrios o en ciudades del norte de la Comunidad de Madrid, que son más propicias a la izquierda, y dos, que vayan mayores de 55 años. Y hablan de un factor esencial para ganar las elecciones, que es el voto por correo. De hecho, el Partido Popular ha cogido y lo ha ganado. Podemos y PSOE estaban buzoneando votos por correo con la cara de Gabilondo y de Pablo Iglesias, si no me equivoco. El Partido Popular ha ido a la Junta Electoral y les han tirado esa publicidad. Es decir, es todo lo contrario... Pero se la han tirado por la foto, no por pedir el voto por correo. Pero es todo lo contrario a lo que se está diciendo. Es decir, la izquierda, PSOE y Podemos quieren eso. Una amplia participación y sobre todo que vaya la gente mayor a votar. Segunda cuestión. Podemos desprestigiar mucho al CIS, aunque ha acertado en ocasiones. Podemos joder y hacer la broma de Tezano, que si Tezano es del PSOE, etc. Alguna ocasión ha acertado. Lo cierto es que hay tres encuestas ya, Pedro lo ha apuntado bien, cuando decía que los partidos políticos tienen que tener sus propias encuestas. Hay tres encuestas, ok, diario, la razón. Y el CIS en las que dicen que a Ayuso, bueno, le puede faltar uno, dos o tres diputados junto con Vox para tener mayoría absoluta. Si Ayuso y Vox no logran...